Buenos días, buenas tardes, buenas noches jóvenes y no tan jóvenes, aquí Perico83 narrando un nuevo episodio de PericoLand. Como podéis ver, estamos en la zona de lava y es que del capítulo anterior nos quedamos a puntito, a puntito, a puntito de conseguir el ansiado mapa hacia la mansión encantada y que nos faltó hacer más brújulas y para eso necesitamos Reston. He bajado fuera de cámara a la zona de lava, lo que no sé si podré encontrar la salida porque la verdad es que esto es gigante, es laberíntico. Entonces nada, hay que conseguir Reston y si encontramos algún diamantito que otro, nunca está de más. Así que no creo que tardemos en encontrar Reston ya que es un material que se genera con bastante frecuencia y fijaos lo enorme que es esto. Mira, ahí está Reston, si es que cuando llegas a esta zona es fácil encontrar todo tipo de material. O sea, ahora me acaba de explotar un creeper, aquí hay zombies, nos vamos cagando leches. A ver, venga. Bueno. Es que la Pocket Edition es muy difícil. Lo he dicho mil veces y lo vuelvo a decir. Aquí está la gana. Bueno, es muy difícil porque cambiar de arma, o sea, porque al final juegas con dos dedos, o sea, no puedes tener más controles, más comandos, no puedes hacer nada más. No tienes visibilidad para girar, tienes que coger el dedo, ponerlo en la pantalla y girar. No puedes girarte y atacar al mismo tiempo, tienes que girar, una vez que te has girado, atacar. Bueno, dicho este rollito, ya os digo que es bastante, bastante difícil. De hecho, he pensado como... Hay veces que hay que preparar demasiado los capítulos, se tarda mucho tiempo para que haya más vídeos en el canal. He pensado incluso en hacer tutoriales más cortos de supervivencia. Tutoriales en plan, cómo sobrevivir la primera noche, cómo encontrar diamante, cómo explorar y no perderte. Vídeos más cortitos, que no requerirían preparación. Y así podría tener vídeos en el canal. Mira, ya he conseguido el resto, voy a conseguir más. Mira que hay más. Sí podría tener más vídeos en el canal y... ¿Quién sabe? A lo mejor alguien se anima a jugar a Minecraft. Lo ve más complicado y viendo los tutoriales se puede animar. Vale, conseguimos este reston, que es primordial. Voy a conseguir esta poquita de auxilia. ¿Me ha parecido algo o era un murciélago? He conseguido también fuera de cámara madera. Y es lo que os digo, o sea... Es que he conseguido un montonazo de madera. Y aún así, no sé si será suficiente. Luego me faltaría más enredadera para hacer roca musgosa. Y es que es mucho trabajo. Dices, si juego tanto fuera de cámara, al final no me queda tiempo para grabar. Por eso, a ver, voy a conseguir un poquito más de obsidiana. Y diréis, ¿obsidiana para qué? Porque la verdad que me gustaría hacer un portal al nether desde aquí. La casa del lago, cuando la termine, me gustaría que tuviese también su propio portal al nether. ¿Para qué? Porque, como pudisteis ver, no vi cerca la fortaleza del nether. Este pico es la leche, tío. Pica súper rápido. Fijaos la obsidiana, lo que tardan en picarse siempre, por norma general. Y lo rápido que la he podido picar. A ver, vamos a sumarnos por aquí, a ver si hubiera diamantitos. A ver, esto está para caerse. Esto está para caerse. A ver, quito este agua. A ver, quito esta tierra. ¿Qué está pasando aquí? Avanza, jopé. Uf, no me dejo ni avanzar. El agua. A ver, si podemos ir a esta zonita. Y ya que estamos, encontrar un poco de diamante. ¿Para qué quieres diamante? Pues porque tengo el pico, como podéis ver, en las últimas. A ver, si me voy a ahogar yo aquí. Bueno. Uy, madre mía, madre mía, madre mía. Vale. Por aquí, parece que no hay nada. Lo chungo va a ser, ahora encontrar la salida. Seguramente haga un pequeñito corte y hasta que pueda subir, voy a conseguir... Oh, Dios, qué paciencia. Voy a conseguir todo el redstone que pueda, ya que haré bastantes brújulas. ¿Por qué? Porque así puedo intercambiarlas con el cartógrafo y que me den más esmeralditas. En este pueblo no hay casa del herrero, para saber qué pecherita me dejaría. Y tampoco vi armero. O sea, al no haber casa del herrero, supongo que cuando hay casa del herrero se generarían dos tipos o varios tipos de aldeanos relacionados con la herrería. Que pueda ser el armero, que es el que te daría armas, y luego estaría el herrero, que es el que te daría armaduras. A ver... Comemos, chuletoncillo de cordero, qué rico el cordero, madre mía, estamos ya en Navidad, me va a hinchar a corderito. Me encanta el cordero. Ojo, 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 que me muero, que me muero, uff. ¿Veis por qué es bueno tener el agua? No, madre mía. Es bueno tener el agua a mano por lo que acabáis de ver. O sea, por lo que acabáis de ver, ni más ni menos. Uff, madre mía. Pues fijaos esto en el nether. En el nether no puedes usar el agua. Si te casas la lava, mueres. Por eso os he dicho, para adentrarte en el nether... Joder, tío. Para adentrarte en el nether, vale, este hierro va a ser complicado cogerlo. A ver, lo cogemos. Ok, Mauro, frena. Vale. Lo quito la lava, que no quiero más sustos. Que va a estar aquí más restos. Vale. Bueno, pues lo que estaba diciendo. Para adentrarte en el nether, necesitas la poción ignífuga. ¿Cómo consigues la poción ignífuga? Pues muy fácil. Con... Oye, esto... ¿Por qué sea aquí...? A ver, si lo puedo quitar el agua. Vale, ahora. La poción ignífuga se consigue haciendo pociones. Y para hacer pociones tienes que ir por cojones al nether, encontrar una fortaleza, y las verrugas avisables, matar blazers, que todo eso se genera en fortalezas. Entonces, si te lo planteas en plan conservador, dice, bueno, hago pociones de ignífugas, y de ahí ya voy al nether y así voy más seguro. No, no puedes. O sea, para hacer las pociones ignífugas tienes que ir al nether por narices. Entonces, eso es lo que hace muy difícil. Entonces, sí, te puedes encantar cosas con protección al fuego, pero aún así no es lo mismo. Protección al fuego te quemas y te mueres. A ver, si hubiera por aquí diamante, diamantitos... Tengo que reparar la espada para eso, por eso necesito diamantes. Porque me veas cómo la tengo. Y no quiero ir a pelicolán. A ver... Madre mía, no voy a saber volver. Entonces, luego me tocará hacerla de picar hacia arriba, que es la técnica ancestral. Que es cuando no sabes la salida, no la encuentras, pues picas hacia arriba. No hacia arriba tal cual directamente, sino así en escalonadito, pero picar hacia arriba. Y dices, ¿por qué no se puede picar hacia arriba tal cual? Porque te puedes morir. Si picas en zona de grava, la grava, como sabéis, se cae. A ver... Esta la quito aquí. Y no me digas que no voy a encontrar ningún diamantito. Venga, vamos. Esta te lava. Ahora aquí pongo una torchita para que se quita el agua esta. Y aquí más humo. Pero vamos, parece ser que mi rastro de agua... De agua no, de lava. De diamante. Mira, de hierro. Por aquí diamante no hay. Voy a coger este redstone. 34 niveles ya. Mirad. Diamante. Diamantum. Madre mía. El que la sigue, siempre lo digo. El que la sigue, la consigue. Vamos a picar alrededor. Que no haya lava por aquí. No quiero sustos. Que para sustos. Ya me he llevado antes una con el clipper. Yo creo que no hay lava debajo. A ver cuántos hay. Lo bueno que este super pico tiene eficiencia. Y parece que es el que solo hay tres. Pero, oye, no lo he podido coger. Que tengo el inventario lleno. Pues esto lo arreglo yo rápido. Ay, mira. El mí que he matado antes me ha dejado. ¿Qué tiro? Pues la graba esta. Que no me sirve para nada. Y no la he tirado. Porque la nueva versión hay que hacer así. A ver. Y da. Nueve diamantes. De tres, nueve. Oye, pues no está mal. Y lo que voy a hacer es. Lo primero. Poner una antorcha. Por aquí. A ver, por aquí mismo. Y como hemos visto varias veces. Que el diamante se genera. Pero. ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! Madre mía. Si hubiera caído ahí. Muero seguro. Vale. He pillado el mensaje. Me largo de aquí. A ver. Mira. Aquí hay un poquito más de redstone. Que no he cogido. Tengo treinta y pico. Yo creo que las brújulas no eran muy caras de redstone. Se hacían. Bastante económicas. Creo que. Pedía uno. Pedía más hierro. Fijaros que pedía más hierro que redstone. Entonces. Tengo de sobra. A ver. No quiero ver lava, tío. La lava es Minecraft. Yo creo que. Además. Es que mi primera muerte así. Me acuerdo. La primera vez que bajé a una mina a estas profundidades. Iba. Pues como siempre. ¿No? Creo que es por aquí arriba. Porque he visto antorcha. Pues como siempre. ¿No? Iba acojonadísimo. Uf. Mira. Estoy escuchando zombi. Porque a estas profundidades. Sabes lo que te vas a encontrar. Super. Mira. Por aquí no es. Porque por aquí no está iluminado. Pero bueno. A ver. Que por aquí. Ojo. Esto que es. ¿Eso es una mina? No. Es donde estaba antes. Voy a poner antorchitas. Por aquí no es. Por aquí a esta altura. Ya no creo que haya diamante. Ni nada interesante. Así que. Voy a iluminar bien la zona. Y por aquí estoy escuchando zombis. Mira. Ahí hay uno. Ostras. Y es de los pequeñitos. Ostras. Hay dos. Puede ser que haya un spawn de zombis por aquí. Bueno. Pues lo que os estaba contando. La anécdota. Sí. Sí que aquí tiene que haber un spawn de zombis. Porque hay tres. Vale. Entonces. Lo que voy a hacer es picar a ver que hay aquí. A ver. Solo veo dos. No sé. Me ha parecido. O sea. He visto tres. Pero que si hubiera un spawn de zombis. Ahora habría más zombis por aquí. ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? Venga. Vamos. Lo que sí que voy a hacer es quitar. Esa lava que hay ahí. Y ahora. Zona asegurada. Con una antorchita. Y bajamos. ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? ¿Quién hay aquí? ¿Qué queréis? ¿Gierda? No había nada. Madre mía. Si no había nada. A ver. Aquí hay agüita. ¿Por aquí he estado? No he estado. Qué raro. Si pensaba que había estado por aquí. Por toda la zona. Por aquí estoy viendo antorchas, iluminación. Eso quiere decir que por aquí he bajado antes. Y estaba contando una anécdota. Pero como me he entendido ya no sé. A ver. ¿Por qué qué hay? Esto se mete más. Es que es muy grande. Esto es. Es el pueblo minero del padre de Paco. El pueblo. Me quedo sin antorchas. Voy a hacer más. La anécdota. Sí. Bueno. Retomamos. La primera vez que bajé a estas profundidades en Minecraft. Pues bajaba. Como estaba diciendo. Súper acojonado. ¿No? No será que me iba a encontrar. Y encontré diamantes. Iba. Vamos. Más feliz que una perdiz con mis primeros diamantitos. No sé qué hice. Que piqué. Creo que hacia debajo. Sí. Hacia debajo. Picando diamante o no sé. Y caía la lava. ¿Y qué pasa? Que aparte de morir. Se me quemó todo el diamante que llevaba. Podéis ver mi frustración. De decir. Me he muerto. Y no puedo ni siquiera ni ir a recuperarlo. Mira por aquí a ver. Por aquí. No creo que haya nada interesante. Pero bueno. Nunca está de más. Asomarse y mirar. Vale. No hay nada. Y se me quemó todo. Aparte de yo quemarme. Además. Se me quemó. Ya. No solo el diamante que llevaba. Sino las armaduras. Las espadas. Todo lo que llevaba. Lo perdí. Porque quien no lo sepa. Si mueres en la lava. Se quema todo. Por aquí no es. Pero bueno. Por aquí parece que baja. Me asomo. No hay nada. No hay nada. Subimos. Creo que era por aquí la subida. De hecho. Si podéis ver. Hay antorchitas. Ojo. Que ya está subida y todo. Correctamente. A ver. Por aquí sigo el camino de antorchas. Por ahí hay otra. Pero creo que era por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Subimos. Me voy a subir como un triunfador. A ver. Por aquí. Creo que sí. Creo que era por aquí. ¿Veis? Caminito de antorchas. Caminito de antorchas. Aquí hay hierro. Aquí. Estoy escuchando un esqueleto. Por aquí fue donde creo que me peleé con un esqueleto. Fue. ¿Aquí hay agua? Si aquí hay agua. No. Aquí no hay agua. No me lo voy a ir a un zombie. Hola zombie. A ver. ¿Por qué no estás muerto? Ostras. 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 Espada. 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 Coño. Al final lo he matado con el alco. Pero no con flechas. Sino arcazos. A ver. Por aquí hay antorchas también. Seguimos cogiendo todo este hierro. Que voy a necesitar mucho hierro. Para luego hacer la vía de tren. Y volver a Pericolán. Como un triunfador en tren. Madre mía. ¿Qué hay por aquí? Esto se sigue adentrando. Se sigue adentrando. No tendría que meterme por aquí. Pero ya que estoy. Voy a mirar. Es que esto. Esto no lo tendría que estar haciendo ya. Tendría que estar subiendo. Vale. Pero más que nada para asegurar. Aquí hay carboncillo. No lo cojo. Tomo demasiado ya. Esto sigue y sigue. Mira hay un creeper. Me quieres hacer el lío. ¿Eh creeper? ¿Quieres explotar? Pues toma. Explotar de esta. Y ahí creo que hay un arquerillo. Sí. ¿Por qué vienes por aquí? Si tenías que buscar ya la salida. A ver. Aquí hay más hierro. Y esto suma y sigue. Yo creo que hay que saber cuándo hay que dar marcha atrás. Y yo creo que he llegado a ese momento. Por ahí abajo ya no abajo. Hay que saber dar marcha atrás a tiempo. Que si no que se lo digan a todos esos niños no deseados. Que por no hacer marcha atrás a tiempo. Luego a los nueve meses premio. Cogemos el carboncillo. Y lo que os estaba diciendo. Tengo pánico a la lava. Desde entonces. Cada vez que bajo. Bajo con mi cúbico de agua. Pongo agüita. Mientras. Pico. Y picar hacia arriba y picar hacia abajo. Totalmente prohibido. Eso seguramente lo hagan los tutoriales. Que como os he dicho. Tengo pensamiento de hacer. Y. Hoy me parece que no voy a construir. Porque ahora de que subo. Encuentro el cartógrafo. El señor alcalde. Como yo le llamo. A ver. Cuerda. Los ojos estos. Lo que más me sobra ahora mismo. Son los ojos estos. Los quito. Y cojo. El carboncito. Los ojos de araña. La verdad que son necesarios. Para hacer la poción de debilidad. Pero claro. No puedes hacer la poción de debilidad. Como he dicho. Si no vas al nether. Y para ir al nether. Es necesario hacer la poción de debilidad. Es. Es la pescarilla que se muerde la cola. De hecho. En minecraft. Debería de haber alguna opción. De poder hacer. Pociones de debilidad. Sin tener que ir al nether. No sé. Que se generen. Varitas de blaze. En algún sitio. A ver. Técnicamente. Mesa de encantamiento. En un iglú. Las encuentras. Los iglús están en bioma nevado. Entonces. Si vas al bioma nevado. Y encuentras un iglú. Habría una mesa de encantamiento. Una mesa de encantamiento. No. Una. Una mesa de pociones. Lo malo que necesitarías. La verruga abisal. Y la verruga abisal. Solamente se encuentran en las fortalezas. ¿Ya? ¿Ya no puedo coger más carboncito? Ok. A ver. Ya no puedo coger más carboncito. Pues a ver. ¿Qué tiro ahora? Prefiero coger carbón. Que mira. La cuerda. El hueso. No sé qué tirar. No sé qué tirar. Mira. Este hacha está ya hecha polvo. Voy a tirar el hacha. Vale. Y cogemos el carboncito. Y yo creo que salimos ya. Venga. Ya me he alargado demasiado en esta mina. Mira. Ojo. Espérate. Espérate. ¿Que ahí hay una fiesta? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver que aún encuentro otro spawn. Allá hay un spawn de zombies por narices. Ahí tiene que haber un spawn de zombies por narices. A ver. Tiene que haber ahí una mazmorra. Mirad todos los zombies que hay ahí. Tiene que haber ahí una mazmorra. Ojo. Que creo que he encontrado otra mazmorra. Madre mía. ¿Qué capítulo? La verdad que me está gustando. Como está quedando el capítulo. Aunque no lo creáis. ¿Y por qué te está gustando el capítulo? Si solamente estás picando la mina. No sé. Porque me estoy encontrando bien. Narrando. De momento el lag. El tan asqueroso lag. No está haciendo su aparición. A ver. Y quiero investigar bien esto. Ahí hay muchos zombies. Hay una fiesta y no hemos sido invitados. A ver qué está pasando ahí. A ver. A ver. No veo que haya ningún spawn. Pero vamos. Esos tres. Es que hay cuatro. ¿Veis? Otro ahí atrás al final. Bueno. Pues ya vendré aquí con más tiempo. A ver. Si hay otra mazmorrita. Que las mazmorras. Como pudiste ver. En el otro capítulo. Donde dice una. Hay cofrecitos. Y la verdad que. Siempre es interesante encontrar cofres. Porque encuentras. Monturas. Etiquetas. Cosas que no se suelen. O sea. Que no se pueden craftear. A ver. Voy a coger este hierro. Yo creo que me he hinchado a materiales. No me va a hacer falta volver a las minas para nada. Sí que es cierto que no he encontrado lápiz lazuli. Y si quisiera encantar aquí. Ojo. Fíjate. Ya no puedo coger ni hierro. Qué suelto. Pues estas dos de cuerda. Las tiramos. Vale. Cogemos el hierro. Importante el hierro. Este carbón de momento no lo cojo. Por ahí no era. Era por aquí. Vale. Nos hemos hinchado a materiales. ¿Ey? ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué hace por aquí este tío? ¿Qué hace por aquí este tío? ¿Qué hace por aquí este tío? A ver. Ahora hay que saber salir. Me he desorientado ahora un poquito. Estaba orientado y... Y me he vuelto a perder. Por aquí no es. Pero bueno. Sube. No. No hay salida. Venga. Vamos a encontrar la salida. Con dos narices. A ver si me vuelvo a orientar. Creo que... Ojo. Unas leanas zombies. Unas leanas zombies. Por aquí. A ver. Otro creeper. Si por aquí yo pensaba que había asegurado la zona. No. Estoy dando vueltas en círculo. Por ahí es. Por aquí no es. Por aquí arriba. Tampoco porque está oscuro. A ver si encontramos la salida. Vale. A ver. Creo que es por aquí. Me había orientado muy bien. Pero ahora estoy otra vez desorientado. A ver. Creo que es por aquí. Por aquí estoy viendo antorchitas. Sigue subiendo. Por ahí baja. Creo que es por aquí. A ver. Seguimos subiendo. Vale. Creo que es por aquí. Sí. Por aquí. Encontré la salida. Ojo. Creo que es de noche. Pero la salida la he encontrado. A ver. Por aquí creo que hice un caminito para poder subir. Ya me está empezando a ir con lag. El tan asqueroso lag. Subimos por aquí. Por aquí. Por aquí. Ojo es de noche. No me gusta nada. Se habrán generado enemigos. Que no ataquen a mi cartógrafo. Que vamos. Que no ataquen a mi cartógrafo. Que los reviento. Aquí estaba la mazmorra esta. Que ya hice. Aquí hay un aldeano zombi esperándome. Que me acaba de tirar. Me va a matar. Venga. 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 No. Si me vas a matar. Si me vas a matar. Ojo. Tiene capa blanca. No creo que sea mi cartógrafo. ¿No? A ver. A ver. A ver. A ver. Que. Que ahora solo me faltaría eso. Poder hacer brújulas. Y que mi cartógrafo se haya convertido en un zombi. Lo acaba de matar. Venga. Por aquí. Se sube por aquí. Pico uno más. Subimos. Subimos. Hemos vuelto a llegar a la mazmorra. Venga. Otro saltito. Aquí arriba. No sé por qué. Me va con lag. Y. Venga. Hay que llegar. Al campamento base. Que. ¿Dónde está? Creo que está por aquí. Ojo mis aldeanos. ¿Qué hacéis? Pero meteros en casa. Desgraciados. Dormimos. Vale. Subimos de las cuevas. Como triunfadores. Uy. Mira. Aquí hay un aldeanillo. ¿Qué te pasa, hombre? Mira. Hay patáticas en el suelo. Vale. A ver. Vale. Pues dejo el diamante. Importantísimo. Vale. Este hombre no sé qué le pasa. Está tirando patatas. Intercambiar. Vale. Es un flechero. Y el otro. ¿Qué es? Uno es un flechero. Y el otro que es tú. Intercambiar. Otro flechero. Lo he dado el mismo. Vale. ¿Qué tienes que hacer ahora? Hacer la brújula. Y la brújula necesitarás hierro. Entonces, vas a poner a cocinar. Ostras, de hierro he conseguido un montonazo. Cojo los chuletones también. Venga. Vamos a hacer la brújula. ¿Y esas patatillas las puedo coger? No. No sé si las he cogido, ¿no? A ver. Hierro, hierro, hierro. ¿Dónde estás aquí? No puedo coger nada. Estoy ahora mismo. A ver. ¿Puedo dejar algo? Sí. Dejo la carne de zombie. Aquí hay dos brotes. Dos es que los huesos también. Vale. Ya tengo espacio en el inventario. El hierro. Venga. Y restón tengo. Ojo. Job Jaime. A ver. Job Jaime es peruano. Ya le mandaré... Bueno, aprovecho para mandarle un saludo. Mira, ya que estoy. Aprovecho para mandar un saludito, ya que acaba de escribirme por WhatsApp, Job Jaime. Que es un buen amigo peruano. Llevamos muchos años jugando juntos a juegos online. Y junto con Job Jaime está Alexis, que es su primo, también. A ver, ¿cómo se hacía? Aquí la brújula. Alexis, que es su primo, que también hemos jugado durante muchos años a juegos online. Y, por supuesto, si saludo a los peruanos, no podría faltar a Manuel. Un muy, pero que muy buen amigo, muy buen chaval. La verdad que son bellísimas personas. Me gustaría ver si algún día... Mira, el aldeano... Mira, se ha metido aquí... Un... Un zombi. Me gustaría poder quedar con ellos algún día. O si vienen en Perú, o si vienen a España, porque son muy buena gente. Luego, otro compañero peruano que es Manu... Eh, Manu, no. Sí, bueno, Manu, pero mira, cartógrafo. Es Marco Mongrut. Que vive... Mira, no cogió las esmeraldas, el idiota. Bueno, voy a... Intercambiar. Vale, y ahora, las esmeralditas. A ver si las puedo coger. Que se me habían olvidado. Y consigo el ansiado mapa. Bueno, repetimos desde el principio. Saludo a Jaime, a Alexis, a Manu y a Marco. Que, pero él es peruano, pero sí que vive aquí en España, en Barcelona, concretamente. Y las esmeraldas. ¿Dónde las tengo? Aquí tengo dos. Madre mía, creo que las tengo en el otro cofre. Tengo que ir... Aquí. Con lo bien que estaba quedando el capítulo, este final, ya, aquí arriba, ya me he despistado. Con el lag y con todo, ya me he despistado. Bueno, no pasa nada. Cogemos las esmeraldillas. Dejamos un poquito aquí de mierdecilla. Para tener un poco más de inventario, ya ordenaré todo. Fuera de cámara. Esto, como podéis ver, sigue igual. Tengo que hacer cambios. Como ya os dije, tengo que también conseguir... Un montonazo de... A ver si veo el cartógrafo. ¿Dónde lo tenía localizado? Está ahí. Me está esperando este hombre. Me está esperando, señor alcalde. Venga, vamos. Aquí. Ahora, por fin. No, el del océano no. Quiero el del bosque, que son 22. Y una. Por fin la conseguí. La conseguí. Y luego, ¿cuánto era la del... Son 12. Tengo 9. Vale. Pues consigo el otro mapa. Ya que estamos, voy a conseguir el otro mapa. Que para que no lo sepa, he conseguido... ¿Dónde está este mapa? El mapa. El mapa. El mapa. El mapa. Soy el mapa. Y esto... A ver dónde estoy. Vale. Tendría que ir en aquella dirección. En aquella dirección encontraría la mansión. La mansión. La tan ansiada mansión. Entonces, quitamos el mapa. ¿Y qué podría coger para conseguir? Mira, con trigo me darían una esmeraldita más. Carne de pollo. A ver, son 15. Pero creo que no. Carbón. Había uno que me daba carbón. El sacerdote, creo que... A ver. La carne de zombi. El sacerdote. Había un curtidor. Y había un pastor. Había un pastor. Y ya que saludamos... Ya que hablamos de pastores, aprovecho también para saludar a otro buen amigo y compañero. Llamado José Leitor. Que el chaval diréis, ¿es pastor? Pues yo creo que sí. Porque se ha ido a vivir a Extremadura y allí creo que se dedica ahora a la crianza de cerditos. Que la verdad que ahí están muy ricos. Lo hacen muy bien. El chaval es sevillano, pero tiene menos gracia. A ver. A ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Céntrate, pelico. ¿Pollo más carne de pollo o no? El chaval tiene menos gracia que pegarle a un padre con un carcetín sudado. Cogemos más esto y a ver. Vamos a ver si podemos intercambiar con los aldeanos. Para conseguir las esmeralditas que me faltan. Intercambiar. Tú que... Mira el pastor, mira. El pastor José Leitor. Hola José. Mira. Mira José. Además se parece a ti. Se te da un aire. A ver. El pescador. Creo que me compraba carbón. No, el pescador no. Sí, el pescador. Ah, mira. Este ya había intercambiado. Mira, por siete esmeraldas me da una caña de pescar encantada. Pues igual también se la pilla el pescador este. Vale. Este ya no quiere más... Este pescador ya no quiere más intercambiar. Aquí hay otro pescador o es el mismo. No, es otro. Venga, más esmeralditas. Dame esmeralditas. La verdad que la gente que saludo llevo muchos años jugando con ellas a juegos de estrategia. Estuvimos jugando a Lays of Empires, a Clash of Clans, Clash Royale, al Spartan Wars. Un montón de juegos. Y somos ya como una familia. Aunque así nos vacilemos y nos insultemos un poquito, realmente somos como una familia. El señor alcalde. ¿Dónde está usted, señor alcalde? A ver... A ver... No, a ver... He cortado la grabación. Es que como está tan cerquita... Está tan cerquita del... He cortado la grabación. La del bosque ya la tengo y esta es la que me hace falta. Pues nada... Capítulo completito con mis dos mapas. Tengo también para ir a la mansión del océano. Vamos a dejar aquí el vídeo. Pongo la persona y nos despedimos con mi mapa en la mano. ¿Se puede poner un mapa en cada mano? Vamos a ver. ¿Puedo poner este mapa, por ejemplo, en esta mano? ¡Sí! Y ahora el otro en la otra. ¿Vale? A ver... Con mis dos mapas... Ajustes... Y cambiamos de anudar. Aquí está con mis dos mapas. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like, suscribiros. Los saludos, como he dicho, a José, a Manu, a... José, Manu, a Jaime y a Alexis. Un abrazo a todos. Suscribiros, dadle a like y espero que os haya gustado. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!